Por instrucciones de la presidenta municipal Blanca Meraritziu Muñoz, la Dirección General de Servicios Públicos intensificó desde finales de la semana pasada las labores de limpieza de alcantarillas en toda la geografía municipal, ante las intensas lluvias que se han registrado en la localidad. Se mantienen trabajos puntuales, desde temprana hora todos los días, de limpieza de vialidades, alcantarillas y pozos, con tres brigadas en la cabecera municipal y dos en la comunidad de Leona Vicario. Se atienden llamadas ciudadanas para poda de árboles. Se está levantando diariamente un promedio de cinco toneladas de basura vegetal en todo el municipio. Se pide a la ciudadanía no tirar basura en la calle ni en ningún espacio público, ya que esto genera que se tapen las alcantarillas y haya inundaciones durante las temporadas de lluvias. La presidente municipal Blanca Meraritziu Muñoz se encabezó la entrega del apoyo alimentario del programa estatal Comemos Todas, que beneficia bimestralmente a 750 mujeres de esta delegación y un número mayor de la cabecera municipal. Este es un programa emprendido por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para atender la problemática de la carencia alimentaria y promover el empoderamiento de las mujeres. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria a las familias. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes de Leona Vicario, la presidente municipal Blanca Meraritziu Muñoz instaló el subcomité operativo municipal para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024 para esta delegación. En este marco pidió trabajar en equipo y de manera coordinada para la implementación de las acciones preventivas y de respuesta que sean necesarias para fortalecer la cultura contra los huracanes, que está muy arraigada en el municipio de Puerto Morelos, donde se cuenta con 20 refugios anticiclónicos, 8 de los cuales se ubican en la comunidad de Leona Vicario.